Con la victoria del día de ayer por parte de los naranjas, están a una victoria o empate de llevarse la salvación de un nominado. La noche es... ¡Dariana! ¡Empate perfecto número 11! Tienen dos victorias y el equipo azul una. ¿Cómo se ven los naranjas para este día? ¿Van a darlo todo por esa salvación? Bueno, la verdad es que no tenemos nada asegurado. Creo que todas las noches son juegos estructurales diferentes que nos benefician a cada uno, a otros no, a unos sí. Entonces, siempre vamos con la mentalidad de ganar, siempre intentamos hacer las cosas bien. Vamos a hacer todo lo posible para que el día de mañana también sea victoria naranja y podamos quitarle la camiseta de nominación a alguien del equipo. ¿Cómo se ve? ¿No va como todos los días a meter todas las ganas, a tratar de ganar como todos los días? Esperemos, esperemos que las cosas salgan bien. La verdad estamos metiéndole alma, vida y corazón a esto. Estamos entrenando todas las mañanas y nada, veo muchas cosas positivas, así que, ajá, todo bien. Creo yo que cada noche venimos con la mentalidad de ganar. Mañana no va a ser la excepción, vamos a dar todo de nosotros y dejar todo aquí en el campo de batalla. Decretado, el día de mañana vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Cómo buscan el empate? Vamos a ganar, hoy ya tuvimos noche perfecta, así que mañana Dios mediante también y vamos a comenzar con pies derechos. El viernes para cerrar con broche de oro. Por otra parte, ¿cómo se ven los azules? ¿Han perdido las esperanzas? Todavía tienen chances de empatar la serie. Recordemos que tienen dos bajas, la de Rose y Skyboy. La esperanza es lo último que se pierde, vamos al empate calceta. Mañana vamos a empatar en las noches, no vamos a empatar la noche, vamos a empatar en las noches. No entiendo, yo no estando nominada doy mi 100 y me intento concentrar y creo que les falta algo a los chicos, no sé qué, no sé por qué están tan despistados. No sé, creo que les falta más incentivo, decirles que confíen en ellos, en cada uno. Bueno, no creo que estemos en desventaja, no creo que hay que desanimarnos. Entonces, obviamente las cosas no salieron como esperábamos hoy, pero eso no quiere decir que mañana no podamos intentar a darle todo y obviamente esperar poder salvar a uno del equipo. ¿Crees que algún azul se merece salvarse? En forma de estrategia, sí. Sí, creo que estamos cuatro, cuatro que para mí podríamos ser los finalistas, lo digo así de directo. Y no es muy, muy buena competidora, Juli también. Siento que podríamos entendernos mejor para poder ganar la noche de mañana. Sí, es verdad que tuve una fatiga muscular, no es que me canseo algo, es una fatiga muscular que he tenido en las piernas. Falta de sal, me dijo Calipto, que necesito tomar aminoácidos. Bueno, ya algo en tema personal, pero igualmente he estado demostrando, he estado convirtiendo, he estado recuperando la velocidad. Se reflejó ayer, se ha reflejado hoy, casi remonto, pero bueno, son cositas que pasan. Para mí, que Juli venga es un aporte increíble porque hasta ahora lo ha hecho súper bien, más los tres que hemos competido desde que empezó el programa. Está increíble para demostrarnos de que si los cuatro podemos, sería vacancísimo.